La nueva generación de indios ya no creen que los cerros son dioses, que para ellos no sirven promontorios de tierra porque ahora lo que quieren es conquistar el poder político. Entonces, uno lo lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero cuando llega a la última parte, el micro recién arranca y hace el recorrido de derecha a izquierda, de abajo a arriba. Mira lo que les estaba contando del pajarito y la historia central, es decir, aquí hay dos movimientos, el movimiento de las letras que van de arriba a abajo y el movimiento del microbus que va de abajo a arriba. Lo que está diciendo es que el país está cambiando muy lento y muy poco y hay una cosa contenida que va a llegar a ahorita. Yo no soy muy bueno para las fechas, pero los perros colgados en la colmena son dos o tres meses después de este grabado. Entonces, comenzó una especie de guerra civil en el Perú que determinó la vida de la gente durante casi veinte años y el grabado como que de alguna manera lo destruyó. O sea, yo no creo que sea tan profético en el sentido de la clarividencia, era simplemente una lectura de la situación que se estaba dando, pero una lectura con un resultado que sí incidió un poco en la magia en el sentido mántrico. Entonces, desde esta, como esta invocación, algo va a pasar, inmediatamente algo va a pasar, algo va a pasar. Todo el filo son momias, menos ese de ahí al centro que estoy, ya, como un personaje, ¿no? Y después hay un lema, yo he trabajado en esa época en el partido de Hugo Blanco y el lema del partido que decía, un lema tronquista, que es revolución permanente, decía, sin patrones ni generales, revolución permanente. Entonces, ¿a dónde era todo esto? O sea, el grabado es bonito. Tú lo ves en el original y te provoca acercarte porque es bien poco. Pero cuando lo lees, se pone los pelos del mundo un poco, ¿no? Porque hay toda esta cosa un poco amenazante de lo que pasó, más el hecho de que la cajita está abierta con los fósforos rojos, porque ya los fósforos de la cajera ya no son negros, los de itis son los rojos. Y, bueno, toda esta fundación antropológica con las llamas y todo eso, o sea, ese grabado fue como un gol de media cancha, porque en realidad se encampó muy bien en ese tiempo y Guayco en ese momento prácticamente lo regalaba y cuando se regalan las cosas muy baratas a veces se pierden, entonces ahora por ejemplo el Museo de Arte está dispuesto a comprar uno si lo encuentra, porque marca de verdad un momento y, bueno, tiene un buen precio, si alguien lo tiene que ser, yo simplemente me quedé sin recursos. Esta es una obsesión que tengo, que también tiene una parte teóricamente divertida, que es que el billete es la imagen más informática de nuestra organización. Probablemente antes no fue el crucifijo, pero ahora no es el billete. La gente mata y mueve por los billetes, sin embargo son una convención de una imaginería, es decir, si estamos hablando de un campo que compete a las armas plásticas, nosotros también hacemos imágenes y esas imágenes también tienen un valor y teóricamente podríamos hacer mejores imágenes que saquen del sistema estos billetes que se devalúan y poco a poco valen menos y metan billetes que sean mejores y que se valgan más. Y este es un billete de hace 25 años y que este billete de mil soles que nosotros le decíamos es un loco y abrir ese billete de Washington como mordiendo entre Machu Picchu y Guaynapichu, ¿no? Entonces ahí dice One Devil Weed Atrás, estaba manejado en fonética y lo que yo hacía era no vender este billete, sino cambiarlo por el billete. Entonces ellos me daban un billete de mil soles y yo les daba esto, ¿no? Claro, estaba en la galería puesto así, había una ruma y la gente ahí ponía su plaza, mil soles eran creo que tres dólares en ese momento y el grabado era un grabado que iba a valer más de todas maneras, ¿no? O sea, que vas a un billete de ese tamaño, que vas a un billete así. Y ahora para la muestra que tengo en Arequipa en cuatro meses quiero sacar de nuevo la idea del billete. En estos 20 años ha habido muchos artistas que han trabajado billetes, pero quiero hacer una asociación más interesante para el Perú, que es que realmente un sol dura un día, y siete soles son una semana, y trescientos sesenta y cinco soles son un año. Y que claro, si un sol no debería durar un día, un sol debería valer prácticamente diez dólares para que alcance así medianamente, y lo que quiere en Arequipa es poner afiches que sean billetes, que sean billetes de siete soles, de treinta soles y de trescientos sesenta y cinco soles, con una cosa así de jugar con ese, claro, jugando con toda esta cuestión de los santos y los ídolos populares, ¿no? Porque, por ejemplo, el billete de doscientos soles es un billete rosado, con una vez que el sábado masoquista que nadie ve, es como un mito, ¿no? Es una cosa así extraña que hay en este país. Entonces quería tomar, por ejemplo, a San Martín de Porres, que es un salvo como más simpático y usarlo en el pie, el de precios de los cinco soles, jugando con todas estas cosas de los misterios, de las cosas. Yo creo que, por ejemplo, quizás se le han dado cuenta también, ahora, hay muchos de los trabajos de Mojave que en realidad tienen todo un fondo narrativo, ¿no? Y eso es interesante porque vienen historias que generan las obras, o tienen historias que han sido desencadenadas por las obras, o tienen historias que potencian, digamos, la impresión primera que uno puede tener de los objetos. En ese sentido, creo que la parte narrativa es sumamente fuerte, porque las cosas que primero nos forman para ti en historias, en narraciones, luego pueden ser cómics, luego pueden ser videos, ¿no? O pueden ser objetos plásticos. Sí, sí, pero, digamos, ese es el fin del asunto de lo que es arte conceptual. O sea, no partes necesariamente por la forma, ¿no? Tampoco es que partas exactamente de las ideas. Yo diría, una definición para mí de arte conceptual es que es ese tipo de conocimiento que tienen los niños antes de aprender a hablar. Los niños antes de hablar, saben un montón de cosas, pero las saben por los ojos, ¿no? O sea, yo lo pondría más o menos por ese lado. La siguiente imagen, bueno, ese es un residuo, ¿no? Ese es, este, y es una de las cosas que creo que estuvo en la exposición, básicamente por mi insistencia, y que para mí hacía un juego muy simpático con la primera exposición individual con Javier Sanzar, en la que, posteriormente a una ácida crítica que apareció en los medios de comunicación, y la gente todavía estaba trabajando en la galería, terminando las obras, después de inaugurar la muestra, se cae el trozo de yeso al piso, y en vez de limpiarlo, lo que hace Javier es ponerle un pequeño volumen en el centro a la mancha de yeso, pintarle de amarillo y ponerle un grillito blanco, y empezar a llenar toda la galería, que no era muy grande, es cierto, este, con una serie de huevos fritos de yeso por todo el piso para que la gente tuviera dificultades al entrar y empezar a caminar en piezas de pies, dándole esa relegancia de repente el paso. Y esto, que fue comentado en algunos medios de comunicación, yo jamás había visto ninguno, me dije que tenía que estar de todas maneras, entonces hicimos una producción de huevos fritos que estuvo, por lo menos en la inauguración y la puerta. Sí, la muestra esta, nosotros la estábamos buscando con financiamiento para hacer una cosa bien hecha, como debe ser, y al final como no conseguimos financiamiento, lo hicimos nomás, y él es el crítico, el teórico, la persona, digamos, que traduce o complejiza, o lo que sea, y yo soy la parte creativa que hace, y qué sé yo, pero ¿dónde estaba la parte de producción? ¿Dónde teníamos el equipo para contar las cosas? Y todo eso, entonces en un momento, él se hace y me manda un mail que dice, diablos azules, nos han choteado de aquí, nos han choteado de allá, pero tenemos este sitio, lo hacemos como sea, ¿no? Entonces el como sea, implicaba que alguien se tenía que cargar con el asunto de la producción, la Municipalidad de Lima verdaderamente está desmantelada por esta administración de lo que fue en la época de Lama, y hubo un montón de coincidencias y de cosas que en realidad no prestaron mucho apoyo, no pudieron ayudar, no podían hacerlo de miles de maneras, pero yo le quería cargar a él la parte de la producción, porque tenía que terminar cosas, y yo en ese sentido siento que fue como bien artesanal, porque tenía que buscar financiamiento, que publicar este tipo de cosas, en realidad los huevos los terminó de pintar su pareja el día de inauguración esa mañana, entonces decía, ya, pues esa es tu capacidad de producción, movilizar a su pareja para que termine de pintar los huevos cinco minutos antes de la inauguración, y las cosas funcionaron así, y aparte, a mí me llegaban los huevos fritos, porque era como un anillo, o sea, en el sentido bien gracioso, o sea, es una profesión donde o eres un genio o eres un fraude, no hay una cosa intermedia, no puedes ser un artista como eficiente, no tienes que estar tocado así por las musas, o si no tienes que ser un farsante, y es lamentable, porque tiene que haber realmente para todos, y para todos los gustos y los niveles, y esta vez poniendo en la rama dorada, y Marta se agarró, sabía ser un genio o ser un fraude, ahora somos amigos, y creo que es así justamente el término medio, pero Lama sacó una crítica que era recontraepática, que no solamente decía que estaba en la calle, que era un admirador de los proyectos de brazo, de jugo blanco, sino que terminaba diciendo que había pocos lugares de exposición, y que esa galería que había comenzado también había metido las patasas, y que si volvía a meter las patas, iba a cerrar. Así como un albur, y a los tres meses la galería cerró, y hasta ahora con Marta estamos tratando de ver cuál fue su segundo error, porque realmente como que no hubo muchas alternativas. Entonces, cuando salió el artículo de Lama y Marta, llegó a la conclusión que no era un genio, sino un fraude, y estaba toda molesta conmigo porque había cosas que no estaban terminadas, y eso yo agarré este y eso, y en el piso de la galería como una protesta entre comillas, y eso era un poco de definar el espacio, pero después me di cuenta que tenía un lado efectivamente genial, que era que la gente navegaba entre los juegos para llegar a los cuadros, y aparte que los juegos iban desapareciendo, entonces cada día era como más fácil llegar de cuadro a cuadro, porque la gente iba y se levantaba los juegos, porque no había este problema de que era algo, pues, dienso sobre tela, o en cultura de bronce, y uno era uno, y eso por cosa de acrílico, y uno lo necesita en mi retrospectiva, porque en realidad de esto derivó una cosa que me valía la pena, lo cual es otra de las recetas de arte conceptual, tú tienes que dejar que las cosas se sigan de largo, o sea, no las detengas cuando sea el momento lógico, sino en ese momento, suéltalas, si se organiza por su cuenta y sale algo, ahí es donde está la magia, el arte no es un compendio de cosas inteligentes, es tener buenos ingredientes, pero después soltarlos en algún momento, no tiene que haber una especie de desapego, de hecho en Huayco, una de las obsesiones que teníamos era, ¿por qué con las egomanías así, idolátricas, gigantescas de los artistas clásicos, los cuadros que hacen milagros, siempre son anónimos? Entonces había esa paradoja, había gente que pintaba maravillosamente, había gente que se creía a Dios, pero tampoco podían hacer un cuadro de los milagros, lo hacían siempre los anónimos. Este trabajo derivó en, para mí, un trabajo que son los náufragos, y que es lo que creo que vale la pena. Yo creo que no está muy bien, es lo que no está muy bien, en la línea de la falta de todos los salones, es que, ah, es que, no puedo, entonces como digo, es excepcional, es excepcional, es excepcional, o sea, porque formalmente, porque estaban en un piso, pero en realidad, también tiene otro, Este trabajo en realidad tiene otro origen también, o sea, formalmente podrían haber partido de ahí, pero el referente, digamos, concreto de la aparición de esta idea, digamos, el uso de esta idea, que era, hasta donde yo sé, una fotografía tomada a un náufrago que en uno de estos fenómenos del niño, en el año 83, apareció en el periódico una fotografía de un tipo que estaba llevando un cuadro de un corazón de Jesús, así, a cuestas, en un lugar donde estaba totalmente anegado y tenía tipo prácticamente como salir a un cuadro asomando la cabeza entre el agua, ¿no? Y era como un rescate de una cosa que en términos prácticos podría ser totalmente inútil, ¿no? Pero también era una forma de llevar, de alguna manera, algo simbólico que, después de haber perdido todo, volvía a tener justamente un valor para reconstruir todo lo perdido, ¿no? Pero en el caso de este trabajo con Javier, que también empieza y me parecen grabados, ¿no? El rostro de las personas no existe y tampoco la pintura, ¿no? Es un hueco. Y eso me parece interesante en realidad porque al ser un hueco también se convierte en la realidad, digamos, en el otro lado. O sea, uno es, como en algunos casos sí fue, algunos náufragos tienen una tabla blanca, pero otros tienen la figura cargada, entonces se convierte como si en realidad estuvieran cargando todo, todo lo que se ve detrás y de alguna manera están hundidos en la misma sala de exposición como si todos nosotros estuviéramos también nadando entre ellos, no en las mismas condiciones, ¿no? Sí, como en el anterior. Mira, esto es gracioso porque esto hecho en el año 80 y tanto, en realidad era, en el 85, era, digamos, morfológicamente muy interesante desde el objeto. Es decir, el objeto de display de 4 milímetros recortado pegado en el piso es un objeto modernista o vanguardista en ese momento en el Perú porque tenía muchas aplicaciones. O sea, primero tenía muchas variables. Yo lo podía cortar con sierra y me cierro contra la pared y parecía que se estaba metiendo en la pared y el resto que me quedaba parecía que estaba saliendo de la pared. Entonces, como están cortados a la altura de la cintura, tú entras a un espacio donde hay 50 de estos y la sensación es que estás caminando encima del agua. Como siempre, juego con el asunto de que las cosas no sean tan dramáticas porque, caray, que han sido dramáticas los últimos años. Hice uno que estaban cargando una caja de cerveza para que subieran el libro y la inauguración así como que las cosas no tenían por qué ser tan grave. Pero, lo que me llama la atención que ella lo acaba de hacer es que para la persona promedio, normal, ahorita, es más cómoda esta imagen que la otra. Porque la otra sigue siendo rara, 25 años después, sigue siendo como pastrula. Y esto, en cambio, es un grabado. Entonces, es una tendencia que nosotros tenemos aquí. En el libro de arte de la generación de los 80 está el chingado grabado, digamos, que es tradicional, que es lindo para poner en tu pared, que es un grabado. Pero no está, puede pasarlo de nuevo, pero no está esto, que es más o menos como es la vida, como es la materia de la calle. Yo siempre digo que uno de los problemas del arte peruano se parece recién sacado de la lavandería. Y la materia de la vida es completamente otra, en la calle, ¿no? Es decir, no hay una vereda que no le falta un hueco, pero todos los cuadros están acabaditos y empaquetados y listos para llevar. Hay una cosa así, como que no calza entre la materia de la vida y la materia de lo que se hace antes. Y... ¿Y lo que se pasa con la materia inicial, la que existe, la que era náufrago, se da... Un huevo, un huevo. Por eso estoy ante la hora. Y claro, ahora, por ejemplo, después de la última cosa, tenemos gente que está interesada en comprar estos objetos. Es bien complicado con el respreso también, ¿no? Pero, o sea, estéticamente funciona, pero voy a eso, ¿no? O sea, tenemos, de todas maneras, una manía con respecto a la formalidad de nuestro arte que no la tenemos en la vida real. O sea, cada obra tiene un montón de historias, ¿no? Realmente no terminaríamos nunca. Y yo lo que pensaba es que en esta muestra quería que las obras hablaran por sí mismas, ¿no? Quería probarme a mí mismo si es que las cosas funcionaban sin tanta explicación. Y ahora está pasando justamente lo contrario. Esta obra dura lo hice en Ciclayo. También por el año 80. Y... Y es una casa que arriba dice se vende marcial. Entonces, tiene un sistema de luz con un insufio intermitente que lo hace palpitar. Entonces, se prende y se apaga y dice se vende marciano, se vende marciano, se vende marciano. Pero el fotolito, que es una mica transparente de la foto, está puesto en un panqueque de vidrios. Que no son vidrios transparentes, sino son vidrios cuadriculados, catedral. Esos vidrios de fantasía. Y entonces, cuando se prende, realmente funciona como un vitral. Entonces, yo decodifico este trabajo que de todos los que he hecho es el que me parece que es el más contenido. El arte pretende hacer cosas vivas. Pretende hacer cosas que tengan un espíritu contenido. Y el primer síntoma de vida tradicional es el palpitar del corazón. O sea, ahora se registra muerte cerebral. Pero durante cientos de años el síntoma de vida ha sido ese corazón. ¿Latía o no latía? Y en ese sentido, el palpitar era una aproximación sarcástica e irónica al hecho de hacer algo vivo. Es decir, es un objeto que palpita. El corazón palpita y funciona en rojo. Y por algún motivo sabemos que si hay vida en Marte, son verdes. A pesar de que es el planeta rojo. ¿Y qué más? El hecho del valor de uso y el valor de cambio que también está aquí. Es una cosa que yo utilizo mucho en otros trabajos de arte. Es, hubo una época en que todas las cosas se hacían porque tenían sentido propio. Tú te hacías tu camisa y la usabas y sembrabas tu comida y cosas por el estilo. Eso es lo que se llama el valor de uso y de economía. Las cosas tienen su propio sentido. Se hacen en sí mismas. Y el valor de cambio es cuando haces algo para tener las fichas para jugar en este casino multimedia que es el mundo. Y todo se está volviendo valor de cambio. Se están perdiendo los valores de uso. Uno siempre hace algo para algo. No en sí mismo. Y el marciano, tal vez no se vea eso, pues, ¿no? Pero yo pienso que te planteé esa pregunta permanentemente, ¿no? De hecho, le vendió a Mirko Laura y lo tenía detrás de su máquina de escribir y en un momento lo sacó porque tenía el temor de que la mitad de las cosas que decían que era antiguo, las intriviales y como que el cuadro lo fastidiava en ese sentido, ¿no? Es decir, hoy tú también estás vendiendo marcianos. En realidad, todos vendemos marcianos para vivir con esa manera. particularmente hay un interés ahora que leíste esta frase que estaba bien grabado de La Llama que hablaba justamente de que la prendida no creen los sacos y piensan que las montañas son un título de tierra. Aquí es justamente una especie de al revés de lo que podría ser un chamán digamos que debería mover las maracas para que el apu haga algo. Es el apu que me da las maracas y es una estructura cinética o sea, tiene un motor detrás y mueve las maracas algunos con ritmo más acompasado que otros como tratando de despertar algo más bien abajo, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Es como pasar la costa, ¿no? Es un juego, me parece, un juego en el que ya no se trata de hacer que el apu haga algo sino básicamente los espíritus van a desconvocar a la realidad. Bueno, aquí hay un montón de cosas curiosas. Una es que cuando hice este trabajo era en madera aglomerada y los brazos eran de madera balsa y lo he reconstruido para esta muestra en cierro y con brazos de aluminio se ha venido de flujo empresarial. Entonces, ese tipo de cosas es mejor hacerlas directamente y decirlas directamente y pensarlas directamente, ¿no? Porque primero fue una buena idea y yo me tomaba el pelo. Bueno, ya estoy viejo y tengo tres hijos y un montón de otras irresponsabilidades. Pero estoy con tres hijos como comenzando a aprender a hacer plata de bien, ¿no? Y entonces pensaba siempre he tenido muy buenas ideas y siempre las he convertido en cosas que no valían nada. Y era como mi aporte a lo que había dentro del mercado del Perú en que todos los artistas trabajaban para que fuera bien y para ganar plata y todo eso. Yo como que lo hacía al revés y era también importante porque era simplemente de otra manera, ¿no? Entonces decía que tenía ideas de que mil dólares y las personas que no valían nada. Y esto es al revés, ¿no? Es un objeto que funcionaba muy bien y en su momento era como un espíritu agitador y que de repente lo había convertido en una joyita y lo había hecho en el club empresarial, ¿no? Con roche, o sea, directamente sin hacerme cuentos a mí mismo. Entonces, mi idea era, es claro, ¿cómo lo van a ver en el club empresarial? Como que de repente si sale un mal a este sendero de sur o hay revancha y violencia y eso o como que somos el cuarto productor mundial de oro y violencia.